Ponga mucha atención porque en época navideña los fraudes cometidos con dinero falsificado aumentan según las autoridades. El periodista Julio Guevara conversó con algunas víctimas y nos comparte algunas estadísticas de los casos registrados a lo largo de este año. A veces vienen bastante gente si quieren comprarle a uno, pero a veces solo por meter el billete. A veces me lo dieron así como doblado. Es la voz de comerciantes del centro de San Salvador. Personas engañadas con dinero falso. Billetes que llegaron a sus manos valiendo nada. En la noche aprovecha la gente que metan los días 10, los días 5, el día 20 sí se reconoce bien fácil por los hilos de seguridad que tienen. Un tema que si bien es cierto en comparación a otros años, en 2016 afectó menos. Varios sectores se quejan de cuantiosas pérdidas porque a cambio de productos o servicios recibieron pago con dinero falsificado. Según estudios del Banco Central de Reserva, el sistema financiero del país, solo este año captó 5.900 billetes falsos, equivalente a 100.000 dólares aproximadamente. Cifra que al compararse con la base monetaria del país parece insignificante. Pero ¿qué pasa cuando las víctimas son personas de pocos ingresos? Cuestiona este empresario. 20 dólares en manos de una señora que vende fruta. Le arruinaste tres días de trabajo. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país. 10 dólares falsos. Le arruinaste un día y medio de trabajo a cualquier obrero. Catalino Miranda habla mostrando parte del dinero falso que el transporte público de pasajeros recibió. Por cierto, uno de los sectores más afectados, según el BCR. En épocas festivas, este tipo de fraude incrementa. La policía se ha preparado para evitar el delito en lugares populosos. Cuando se tiene duda, solo se... La persona aborda al policía y tiene duda, entonces se coordina con los especialistas, porque los especialistas son los que manejan bastante esa información. Ojo, mucho ojo con billetes de 20 dólares, porque es el preferido de bandas falsificadoras de dinero. Para muestra, un botón. Del total de billetes falsos captados este año, 3.700 fueron de esa denominación. ¿Se pueden identificar? Claro que sí. Y en solo tres pasos. Al igual que la marca de agua. Mira el billete. Poner el billete a trasluz y observar una marca de agua. Es una imagen que está escondida, pero a ponerla a trasluz se observa claramente. Toque el billete. En la parte del traje del personaje principal, ahí encontrará que el billete es como carrasposo, lo llamamos nosotros, o es un alto relieve. Un billete falso es liso. Gire el billete. Y va a verificar que el número que está en la parte inferior derecha va a cambiar de color. 16 billetes falsos identificó a diario el Banco Central de Reserva en 2016, pero no significa que se controló el delito. De ahí la sugerencia. Más valen cinco segundos de atención que dinero sin valor por distracción. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y bueno, no se deje engañar, uno de cada 100 billetes de dólar en circulación es falso. Bueno, aunque hay falsificaciones muy bien hechas, usted puede saber si sus dólares son o no reales. Por ejemplo, y usted lo está viendo en las imágenes, sienta la textura del billete, mire el retrato, eso es muy importante. Observe los colores y también verifique si hay marca de agua. Mire el valor numérico, que es la parte inferior derecha, y examine los números en serie. Normalmente cuando usted le da vuelta, el número brilla, eso quiere decir que el billete es real. Busque también el hilo de seguridad y observe las fibras de color en el papel. Estas son las medidas para que no lo engañen y no le den un billete falso. Bueno, es de tener en cuenta esto, más ahora que el comercio anda bien latente en los mercados. Y fíjate que, de hecho, la gente del Banco Central de Reserva decía que gasolineras, que tiendas y el transporte colectivo son algunos lugares donde circulan los billetes falsos. Así que es de tener mucho cuidado. A poner mucha atención. ¡Gracias!